¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este espacio, abrimos Tertulia en Antena Aragón, cinco villas, lo hacemos para hacer balance del último pleno que ha tenido lugar y también de los temas que tienen que ver en este caso con las cinco villas, especialmente con Egea de los Caballeros y todos sus barrios. Bien, hoy debatimos con bastantes formaciones, unas por teléfono, otras vía presencial, así que si les parece paso a presentar a las personas que nos acompañan. Daniel Liso representa al Partido Popular, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y Cruz Díaz representa a CIEGEA, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, lo primero de todo, vamos a intentar establecer conexiones también con, en este caso Ciudadanos, también con Izquierda Unida. Queremos conocer, bueno, pues las últimas sensaciones de este pleno, qué pasa por la energía, qué pasa por los regantes, sensaciones un poquito, balance, qué hacemos de este pleno. Señor Díaz, comienza usted. Sí, el pleno pasado pues fue, aparentemente era un pleno con muy poquitos puntos, donde solo prevalecía el punto, creo que era el número tres, el número tres, que era donde se llevaba, el equipo de gobierno llevaba al acuerdo plenario la aprobación inicial de una modificación puntual del plan general de ordenanza urbana para que sirva de herramienta para regular el establecimiento de lo que son los proyectos de, o macro proyectos de energías renovables, de eólicas y de fotovoltaicas en el territorio de EGEA y sus pueblos. Entonces, ese fue fundamentalmente el punto principal y cada uno pudimos hablar someramente de nuestras opiniones y nosotros ya lo manifestamos. Nosotros nos abstuvimos porque vemos todavía algunas pequeñas matices que hay que limar y entonces nos abstuvimos porque podíamos haber votado a favor tranquilamente porque es una herramienta útil que se puede comenzar, pero entendemos que por seriedad y por ecuanimidad, si nosotros vamos a hacer alguna alegación en el procedimiento, pues lo lógico sería abstenernos de momento, no votar en contra y luego analizarlo profundamente. Ya le dijimos a la propia concejala de urbanismo un par de cosillas respecto a lo que se podría mejorar y se podría intentar valorar de otra forma. Ella no supo contestar, sino dijo que ella consultaría a los técnicos que han redactado. Nosotros, como curiosidad, ya sabemos, este trabajo que se ha hecho, es una modificación puntual muy sencilla, se ha externalizado del ayuntamiento, se ha contratado a otros arquitectos, no al municipal. Y luego, curiosamente, también tenemos que poner en evidencia que los informes que hace falta para cuando van estos temas a los plenos, todo el mundo sabe que tiene que haber un informe jurídico, que lo hace el secretario, y un informe técnico. Pues el informe jurídico lo firmó el secretario y el informe jurídico, pues no lo firmó el arquitecto municipal. Curiosamente lo firmó el aparejador municipal. Esa es una sorpresa que vamos a indagar a ver qué ha ocurrido en este tema porque creemos que es un defecto de forma. Ya de entrada, que los aparejadores o arquitectos técnicos no tienen la potestad, desde nuestro punto de vista, o para la firmar, hacer un informe de la entidad tan importante como es esta modificación puntual, tan relevante para el territorio. Entonces nosotros ya lo pondremos en manifiesto, seguramente miraremos las alegaciones, miraremos más el expediente. Y en fin, pues salió adelante por la mayoría del Partido Socialista. También creo que votó el PP a favor. Es una herramienta, un inicio, y ya veremos a ver lo que pasa porque también pusimos en canción a ver por qué esto no lo había regulado el Gobierno de Aragón, que sería quien tenía que haber regulado todos estos temas. Y dudamos mucho y ponemos en cuestión qué es lo que hay detrás de todo esto. Hay muchos intereses económicos que no están claros y se ha desregularizado todo este tema. Y ahora pues toca a los ayuntamientos empezar a tomar cartas en el asunto, como vienen elecciones. Pues esto no sé si será una patada hacia adelante para desvirtuar el problema durante un año o dos años que quedan de suspensión de licencias. Y a ver lo que ocurre porque el equipo de Gobierno Nuevo es el que va a lidiar con esta tramitación, con las alegaciones que puedan presentar los interesados en este tema y sobre todo las empresas que están con los procedimientos ambientales y las posibilidades de solicitar e implantar las energías y los macroproyectos en la zona de Egea y sus pueblos. ¿En principio le encuentras escéptico? No es que sea escéptico. Vamos a ver, yo en el Pleno ya manifesté que nosotros ya habíamos hecho una moción, hacía varios años, una moción para cambiar y modificar el Plan General porque estaba caduco, estaba fuera ya de onda. El propio PSOE lo votó en contra y al poco tiempo sugirió hacer una modificación. Pues claro, nos dio la razón. Entonces, ayer o antes de ayer en el Pleno, lo que hacía la concejala es decir que nosotros habíamos propuesto una modificación del Plan General Global y habíamos propuesto una revisión del Plan y modificaciones puntuales para adaptarlo a la realidad. No es que sea escéptico, es que yo creo que se llega tarde a estas cosas. Entonces, esperando que el Gobierno de Aragón regula el tema, no lo regula, no lo regula y está este ayuntamiento, el de Egea, y todos los ayuntamientos totalmente de regularidad con este tema. Entonces, a ver lo que pasa es interesante porque lo que sí está claro es que todos estamos a favor de las energías renovables. Lo que pasa es que hay que saber en dónde ponerlas, hay que proteger los espacios naturales, hay que proteger espacios que requieren un especial reconocimiento por parte de la ciudadanía de cada pueblo. Y en este caso, pues Egea empezaba a hacer esta labor y nosotros, pues bien, es un primer paso. Ya veremos hasta que nos apruebe definitivamente. Esto no tiene validez. De momento son suspensión de licencias durante dos años, a excepción de los que cumplan tanto el Plan General Anterior como el Plan La Reforma. Señor Liso. Yo, que llevo unos cuantos años ya con responsabilidades públicas y además desde hace cuatro años lidero de alguna forma, o asumo la portavocía del grupo del Partido Popular en Egea, siempre me he ceñido a una máxima en la toma de mis decisiones y mis compañeras siempre la han suscrito y la han seguido también, que es hacer lo que beneficia a los egeanos. Y lo hemos hecho en todo momento. Hablamos cometido errores, por supuesto. En un momento dado nos sumamos al pacto Egea-Avanza. En un momento dado incluso nos abstuvimos a la aprobación de unas ordenanzas fiscales porque incluían beneficios que nosotros habríamos propuesto. Apoyamos sin fisuras el proyecto de la autovía Egea-Gayur. Apoyamos también la modernización de regadíos, pero con medidas que supusieran un apoyo también a las familias afectadas. Y en esta ocasión no hemos hecho más de lo mismo. Sin renunciar a nuestra labor de oposición, que creo que también hemos sabido llevar en estos últimos cuatro u ocho años, hemos podido saber cuál era el punto más beneficioso para el municipio y para los egeanos y los habitantes de los pueblos, que es precisamente aprobar y apoyar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se sometió ayer de manera inicial a la consideración del Pleno. Y lo hicimos porque, entre otras cosas, terminaba el plazo hoy para acometer esa modificación. Y lo hicimos porque era necesario, era vital regular la forma de instalar estas plantas fotovoltaicas y plantas eólicas en el término municipal de Egea de los Caballeros. Tenemos un término municipal muy amplio, son casi 610 kilómetros cuadrados. Y la inexistencia de estas normas que las regularan hacían que cualquier empresa pudiera venir al municipio, instalar, pedir la licencia correspondiente, pero el ayuntamiento no podía denegarlas porque no había una herramienta jurídica mediante la cual denegarlas o controlarlas. Simplemente se debían conceder. Con lo cual se suspendió esa concesión y ahora se trae esta modificación que regula las distancias entre las distintas plantas eólicas, dónde pueden instalarse y dónde no, las distancias con los núcleos de población, etc. A nosotros nos parece un buen punto de partida. Es un documento técnico, no está cargado a priori de consideraciones políticas, está redactada por dos letrados y por un arquitecto y nos pareció correcto. Con lo cual dimos nuestro apoyo más allá de que el debate de fondo sea otro. Y el debate de fondo habrá que tenerlo cuando llegue el momento. Hasta qué punto queremos plantas eólicas y fotovoltaicas en nuestro municipio y hasta qué punto son necesarias o son beneficiosas para el entorno ya no solo humano, sino también paisajístico de nuestro municipio. Y además yo lo hice ciñéndome a una frase que me parece bastante bonita, que la acuñó y le da título a una canción de Los Piratas, del grupo de Iman Ferreiro, que es ¿el equilibrio es imposible? Bien, el equilibrio ciertamente es imposible, pero la virtud del buen gestor o del buen político es acercarse a ese equilibrio. Porque todas las decisiones tienen unos beneficios y unos perjuicios. Bien, pues acerquémonos a ese equilibrio. Es cierto que una instalación masiva de plantas fotovoltaicas y eólicas en el municipio podría ser perjudicial para nuestro entorno, pero tampoco podemos renunciar a los beneficios que estas plantas traen. Ya no solo en producción de energía verde o medioambiental, favorable con el medioambiente, sino también a beneficios económicos. La cantidad de dinero que dejaría en las arcas municipales este tipo de instalaciones pues bien podría servir para contribuir con el medioambiente, para contribuir con las necesidades de los pueblos o para contribuir con la necesidad de crecimiento acuciante que tenemos en el municipio de Gea de los Caballeros, a pesar de tener un estatus económico bastante saneado. Con lo cual no pudimos sino apoyar esta modificación del plan general no porque nos parezca bien, que también, sino porque era necesario, era imperioso para regular las circunstancias de instalación de estos centros y para que no pudiera llegar cualquier empresa instaladora e instalar de manera masiva en nuestro municipio. Y ello sin perjuicio, repito, no se me malinterprete, de que haya que tener un posterior debate en cuanto al fondo del asunto. Ahora estamos hablando de la forma, de lo técnico y luego vendrá el debate político, el debate de cuántos molinos o cuántas placas solares podemos asumir en nuestro término municipal. De eso también sabe algo más un ilustre periodista al que ayer mencionaba en el pleno turolense y que parece que se está interesando bastante por esta instalación masiva de plantas de energías renovables. Bueno, pues veremos el tiempo, pondrá todo en su sitio, no dudamos que así será, y veremos a ver cómo van las cosas. Pero de momento ya tenemos este punto de partida, esta herramienta jurídica para ordenar nuestro territorio que era tan necesaria. Mire, vamos a dar la bienvenida también a Francisco Clemente, el representante de Ciudadanos. Estaba también, evidentemente, en ese pleno. Buenos días. Vamos a ver si es posible, en este caso, darle la bienvenida, a ver si nos oye ahora. Buenos días. Sí, sí, os lo oigo. Hola, buenos días. Sí, bueno, no sé si usted ha escuchado al señor Liso, también ha dado su explicación el señor Díez. ¿Sensaciones de Ciudadanos después de esta modificación? Bueno, pues era una modificación ya esperada porque llevábamos mucho tiempo desde el inicio de la suspensión cautelar que el propio equipo de gobierno apoyó a nosotros. En principio lo consideramos como una buena herramienta inicial, en una situación muy incipiente, pero era necesaria de cara a garantizar las condiciones de partida que van a tener las empresas de instalación de este tipo de energía en el término municipal de Egea. Nos pareció que era un trabajo técnico ajeno a las condiciones políticas y menos en una época preelectoral, que no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. Por lo tanto, es una fórmula que leemos que idónea para poder defender los intereses de los Egeanos ante lo que viene encima. Entonces, pues analizando los pormenores del documento, creímos sinceramente que era un punto de partida importante para poder llegar al equilibrio que nombra el compañero del Partido Popular, el señor Liso. Por lo tanto, apoyamos la propuesta. Vamos a estudiar, por si acaso tenemos que hacer alguna alegación puntual a alguna de las cuestiones que pueda ser más gravosa para todas las partes y a partir de allí, pues bueno, entendemos que tenemos término municipal suficiente para que puedan convivir todos los puntos de partida a proteger, tanto el medio natural, el medio agrario, el sector primario, la ganadería y, por supuesto, los intereses municipales a efectos económicos. Que también, como dijo el portavoz de Asiegea, también habrá que negociar porque si hay una opción de poder mejorar la calidad de vida mediante la exención de impuestos, porque los vamos recaudando de otras fuentes de financiación, como puede ser este tipo de instalaciones, pues mil sobrajuelas. Sí, que precisamente hablaban de esta cuestión y es cierto, señor Clemente, no sé si en esto estará de acuerdo conmigo, pero es cierto que, bueno, el tema de las renovables está siendo uno de los debates de toda esta legislatura. Es necesario, ¿no?, que también las instituciones, las áreas locales, bueno, pues intervengan en todo esto precisamente para que puedan, de alguna manera, limitar, ¿no? Bueno, por supuesto, a ver, hay otros grupos que pretenden llevar el debate a otros términos mucho más globales que el tema de la administración local, que lo que podemos hacer es defender nuestro solo no urbanizable genérico y el especial, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Pues que dicen una cosa en una administración y donde gobiernan hacen otra. Y digo esto, pues porque lo que es un poco curioso es que se postulen en las administraciones locales, porque también el EGEA, el partido político que más peros puso a este tipo de modificaciones, cuando han apoyado expresamente lo que ha hecho el Partido Socialista, con Podemos, con Izquierda Unida, con Riva Tassuna y con los independentistas, apoyando que las instalaciones de más de 75 megavatios en zonas no protegidas no tengan que pasar por la Declaración de Impacto Ambiental. Por un lado, estamos repicando y por otro lado, donde de verdad podemos meter la astilla que es en el Gobierno Central, que al fin y al cabo es la que lleva la voz cantante en este tipo de autorizaciones de instalación, pues pretendan en suelo, o sea, en instalaciones que son en áreas no protegidas, que no pasen por Declaración de Impacto Ambiental con el objetivo de agilizar este tipo de autorizaciones en este tipo de instalaciones de más de 75 megavatios. Entonces, nosotros en el Ayuntamiento podemos hacer lo que podemos hacer y a partir de allí vamos a defender los intereses de los EGEA con nuestras herramientas y la única herramienta es modificar el plan general. Vamos a pedir opinión precisamente de esta cuestión también a nuestros tertulianos. Lo que voy a pedir es que no cuelgue, aunque en realidad, bueno, yo sobre todo, lo que buscábamos era una explicación. Le agradezco de verdad la intervención con nosotros. Bueno, no sé, muy bien, ¿no? De acuerdo también con lo que dice el señor Clemente, en este caso, bueno, amplitud de miras, ¿no? Lanza también un poco un, bueno, pues un grito a aquellos que no solo gestionan a nivel local o comarcal, sino que también, bueno, pues tienen la capacidad de negociar con ministerios. Y va directamente a la alcaldesa de EGEA, que a veces es vicepresidente de la Diputación, que a veces está en el Partido Socialista. Hombre, vamos, el señor Clemente se refería más al grupo de Izquierda Unida, que son los que en el Pleno, pues, le achacó que están gobernando en Madrid y en Madrid apoyan a todas estas decisiones de evitarlos o quitarlos los estudios de impacto ambiental en las zonas, para las instalaciones en zonas no protegidas. Y, por otro lado, aquí en EGEA, pues Izquierda Unida se pone en contra de las instalaciones y de los procedimientos porque dice que son poco transparentes y tal, ¿no? Vamos por allí. Nosotros, lo que, así EGEA, que también ha nombrado el señor Clemente, lo que decíamos negociar, era negociar con las empresas porque nos parece, nos parece muy gravoso que al final esto se va a instalar, porque es obvio que se van a instalar, al final los vamos a tener allí, los vamos a ver todos los días y está claro que hay afecciones, hay afecciones paisajísticas, biológicas, la bifauna, incluso de la salud, ¿no? Ya empiezan a ver con la problemática. Se han marcado distancias a los núcleos, que se han marcado, por ejemplo, que eso hay que aclararlo muy bien, que se ha marcado la distancia en los núcleos de los pueblos, es un kilómetro para poder instalar uno y en EGEA Ciudad son dos. Ese agravio, entre comillas, comparativo, aunque tiene su razón técnica, pero no está del todo bien justificado y entonces nosotros yo creo que también estaremos intentando convencer al equipo de gobierno para que lo regule un poco mejor e iguale a los pueblos, que siempre se deja a los pueblos un poco de más. Y lo de negociar es negociar porque nosotros tenemos entendido y tenemos comprobado en documentos que en otros sitios de Europa, en las instalaciones de aerogeneradores, se negocia con la empresa, se negocia y se hace partícipe de los rendimientos del aire, que es de todos, se hace partícipe a los que vamos a sufrir el impacto sobre todo visual y paisajístico en nuestra zona. Y hay muchas fórmulas y se llega a unos tantos porcientos de rentabilidad y de repercusión hacia los ciudadanos de EGEA y pueblos que podrían llegar hasta criterios similares a los que se producen en Europa. Aquí no se ha negociado nada, ni creo que se va a negociar nada. Y en esta modificación tampoco se indica nada de esto. Entonces esa es una de nuestras preocupaciones. Nosotros es un documento, una herramienta importante, pero nosotros tenemos una serie de cadencias o carencias que sería mejor precisarlas para poder en el futuro el equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones, que es el que va a negociar y el que va a sufrir si está bien o mal esta herramienta, es el que debería de participar ya de este tipo de, vamos a decir, de parámetros para negociar. Entonces, como nos ha establecido, está claro que el próximo equipo de gobierno lo primero que tiene que hacer es, no sé si modificar el modificar porque no estará aprobado definitivamente, pero sí que podrá intervenir con pequeñas modificaciones para que esto pueda suceder a NGEA y a sus pueblos y nos beneficie de verdad a todos porque ahora mismo parecemos los tontos de la película. Aquí las grandes empresas se van a llevar el viento, el dinero y nosotros nos vamos a quedar mirando al sol. Ahora le damos la palabra al señor Liso, pero antes damos también la bienvenida a la portavoz, en este caso de Izquierda Unida, NGEA, Yolanda Roldán. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por su tiempo inestimable, como siempre, con nosotros. Bueno, señor Clemente, crítico con el gobierno central. Yo entiendo que porque, bueno, pues también tenía alguna que otra contestación por parte de Izquierda Unida. ¿Sensaciones del pleno de ayer que se lleva? A ver, las sensaciones eran un poco lo que esperaba. Lo que yo creía que no todo el resto de grupos políticos de la oposición votarían a favor se abstendrían en el tema de algo que nos estábamos jugando que era muy importante, que era la modificación del plan. Esa modificación del plan, si previamente, por lo menos a la gente, a las personas que hemos mostrado, nuestra preocupación desde que empezaron a surgir el tema de los parques que se querían instalar por aquí, toda la preocupación que hemos mostrado, como es desde nuestro grupo político, desde Izquierda Unida, y también gente a nivel particular, que se creó la plataforma y tal, se nos hubiera informado, pues esto es lo que pensamos llevar a cabo por parte del equipo de gobierno. ¿Hacéis alguna apropiación? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Participación, en definitiva? Y eso no lo hemos tenido. O sea, en el último momento nos llegan con los deberes hechos y no tenemos ninguna opción, en principio, a decir nada más que que nos parece mal y que votamos en contra de esta modificación porque no es la que nosotros, como grupo político, hubiéramos aprobado. Claro, usted cuenta o nos explica ahora en esta intervención que la decisión de ayer era de una magnitud importante. ¿Por qué? Importantísima, porque nos estamos jugando bastante nuestro futuro y nos estamos jugando que nuestro territorio siga teniendo la posibilidad de vivir como hemos vivido hasta ahora, unas zonas rurales que dependen fundamentalmente de la agricultura, de la ganadería, que tienen un paisaje espectacular y que todo eso, la biodiversidad, que podamos ir perdiendo progresivamente conforme se vayan instalando parques a diestro y siniestro porque, lógicamente, siempre hemos defendido que las energías renovables son buenas. El cambio se tiene que producir, pero no de esta manera que se está planificando, no de esta manera que se está viendo venir que van a ser una multitud de parques con unas alturas, con unas grandes inversiones de parques y es que luego eso no va a generar para nada empleo ni futuro para nuestra comarca, al revés, va a hondar más en la despoblación, lógicamente. Señor Liso, no cuelgue, señora Roldán, que vamos a terminar esta tertulia, pero lo vamos a hacer entre los tres. Vamos a quedarnos en el empleo y en lo que cuenta la señora Roldán, ¿no? Entiendo que aquí el Partido Popular, bueno, no estará de acuerdo. No, de hecho tuvimos una discrepancia bastante fuerte ayer en el Pleno, siempre es de la cordialidad, Yolanda, ya lo sabes. De hecho, contrastar ideas es sano, ¿no? Y nosotros lo que intentamos trasladar a Izquierda Unida es que, lo primero, lo que se aprobó ayer no fue más que una modificación inicial del Plan General de la Organización Urbana, precisamente para que hubieran normas que regularan la proliferación de estos parques y para evitar que tengamos nuestros espacios naturales plagados de molinos y de placas solares. Ese es el objetivo, al final, pero no podemos negar la mayor, tampoco puede una administración pública actuar de manera arbitraria para impedir que se lleven a cabo este tipo de proyectos cuando el ordenamiento jurídico lo consiente y, además, cuando en nuestro entorno más cercano se están llevando a cabo. De hecho, hay ayuntamientos que están realmente saneados y que ofrecen unos mejores servicios públicos a sus ciudadanos como consecuencia de la instalación de este tipo de parques. Es lo que queremos también para EGEA, queremos que haya inversión privada en EGEA y esto no deja de ser una forma de inversión, que también creará empleo porque también hace falta mantenimiento para este tipo de parques, porque, por supuesto, hace falta instalarlos, porque para instalarlos hace falta comunicaciones que permitan el transcurso de vehículos y porque, además, en concreto, en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras y en otros impuestos que agravarán este tipo de instalaciones, dejarán una importante cantidad de dinero en las arcas públicas. Y eso nos es interesante y les es interesante a los egeanos porque tener más dinero en las arcas públicas se traduce en más empleo, en mejores servicios públicos, en mejor calidad de vida, etcétera. Y siempre con el límite, que en eso coincidimos, Yolanda, con el límite de lo que es perjudicial para nuestro entorno y para nuestro medio ambiente. Y creemos que este documento es un buen marco, es un buen punto de partida para establecer lo que conviene y lo que no conviene. Y a partir de ahora se abre un largo proceso en el que se podrán formular alegaciones y, de hecho, yo invito a todos los egeanos o no egeanos que tengan algún interés en estos proyectos que formulen las alegaciones pertinentes para mejorar esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Yo confío en que el equipo redactor no tendrá inconveniente en incorporar las que se estimen oportunas y hacer entre todos un elemento, una herramienta que sirva para acercarnos a ese equilibrio que tanto repito y que me parece precisamente la virtud de todo buen gestor. No podemos oponernos de manera frontal a estos proyectos. Hay que escuchar, hay que tener cierta confianza también en los criterios técnicos y a partir de ahí intentar construir y no solo destruir o oponernos para lograr el objetivo que yo creo que es de todos, que es conseguir más energía renovable, conseguir más fondos públicos para nuestras arcas, pero también respetar nuestro entorno medioambiental. Y hay una cuestión que ya pertenece más al siguiente debate, al grueso, al político, al de fondo, que es qué ocurre con esa energía renovable, porque de qué nos sirve ser grandes productores en España de energía renovable si luego la exportamos y estamos comprando energía a Europa. ¿Y por qué no producimos energía nuclear en España cuando en el resto de países europeos sí se produce y es considerada además como una energía verde? Esto forma parte de un debate mucho más importante y que habrá que tener en los próximos meses, pero que hay que empezar también a valorar y que si vamos a hacer este esfuerzo los egeanos de tener en nuestro entorno natural molinos y placas solares, tiene que revertirse, como decía Cruz, en beneficios para los egeanos. ¿Y cómo se consiguen los beneficios? Precisamente con la vocación negociadora que el Ayuntamiento de Egea debería tener capacidad de sobra para negociar con estas empresas y conseguir beneficios. Y es que, lo decía ayer Yolanda, con cuatro molinos podríamos tener la luz gratis en toda la comarca de las cinco villas. Yo no sé si ese es el objetivo y si es posible, pero bueno, pues vamos a intentar contribuir para que quienes más beneficiados salgan sean los egeanos. ¿Algo más que añadir, señora Roldán? Sí, sí. Con respecto a lo que está diciendo ahora Daniel, sí que hubo ese enfrentamiento, claro, porque no vemos las cosas desde el mismo punto de vista. Y intentaban hacer una trampa a Izquierda Unida diciendo que lo que quiere Izquierda Unida es que no haya normas. Tanto lo utilizó Daniel como lo utilizó la portavoz del Partido Socialista. Pues no. Lo que queremos precisamente es que sea más restrictiva la norma. Que las normas las marquemos las personas que estamos implicadas. Que no las marquen las grandes empresas. Que en definitiva van a ser las grandes beneficiadas. Y lo que no se puede es dejarlo a ver qué es lo que pasa después con todo esto. A ver quién le interesa venir y a ver quién no le interesa. Como personas que estamos, que tenemos una responsabilidad política, tenemos que decir lo que queremos defender. Y eso se hace a través también de la participación. Poniendo las normas necesarias. Las normas. Pero luego es que hay que ver el mapa final en el documento que nos presentaron. El mapa final de cómo va a quedar nuestro territorio es bastante preocupante. Porque hay toda una zona azul que casi coge prácticamente todo. Porque entra el secano, entra el regadío modernizado. Y luego van a entrar 16.000 hectáreas más que se van a modernizar. Es una auténtica barbaridad. O sea que se podía haber limitado un poco más. Claro que había que hacer esta modificación. Pero había que hacerla un poco más restrictiva. Que es a lo que Izquierda Unida no hacíamos más que dar voz. Vamos a dejar aquí, señora Roldán. Gracias por su tiempo con nosotros y por atendernos en esta tertulia. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Adiós. Tengo que despedir, señor Liso. ¿Algo más que le añadir? En 10 segundos. Lo cierto es que si no se aprobaba esa modificación ayer, hoy terminaba la suspensión de la concesión de la licencia. Por tanto, se otorgaban las licencias y por tanto no había normas y las empresas podían venir a instalar. Por eso era tan necesaria esa modificación. Algo tendrá que decir el equipo de gobierno de por qué se ha tardado tanto en regularlo. Venga, lo vamos a dejar aquí que me voy de tiempo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Les espero en próximas tertulias. Hablamos más. Hasta aquí el espacio en la antena de Agón Cinco Villas. Les invito y les emplazo a próximas tertulias. Gracias. 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 Gracias.